De nuevo, buenos días, señorías. Se abre la sesión. Orden del día. Debate de totalidad de la proposición de ley de ordenación territorial y urbanística en la región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. La presentación de la proposición correrá a cargo de don Juan Guillermo. Buenos días, señor presidente, señorías. La verdad es que pocas veces he podido intervenir en este foro tan convencido de las bondades de lo que a continuación voy a proponer. La proposición de ley de la ordenación territorial y urbanística de la región de Murcia. Y a conciencia de que las precisiones que voy a hacer probablemente a la oposición le entren y le salgan. Y que salgan luego con el pliego de condiciones, con el ladrillo, con aplicaciones, los lugares comunes de un pliego de condiciones que emplean ustedes siempre. En donde en realidad no están hablando del contenido de lo que se propone. Sino que, como viene siendo decepcionante a mi modo de ver, sus posiciones, que lejos de proponer alternativas, únicamente parece ser que la justificación de su situación en el escaño tiene que ver con poner pegas de todo tipo a cualquier cuestión que se presente. Esta ley tiene su base en dos cuestiones absolutamente fundamentales. La primera es la necesidad de adaptar la normativa regional, nuestra normativa, a las leyes, a la normativa estatal. La ley última del Gobierno central tiene como fecha el 2006 y luego han hecho un texto refundido y una reconsideración legal en el año 2013. Nosotros tenemos que adaptar nuestra normativa a la normativa estatal. Este es el primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, los agentes económicos, los agentes ambientales, sociales de la región necesitan clarificación de determinadas cuestiones. Y todo siguiendo en la línea tradicional de la normativa urbanística habida en España con todos los partidos, desde la ley del 76, el texto refundido a la ley del suelo del 76, que ha sufrido modificaciones con todos los gobiernos, gobierno socialista y gobierno popular, pero siempre dentro de una idea común que es respetar las cuestiones urbanísticas que subyacen en la ley del 76. Todo es así. Nosotros no modificamos en absoluto ninguna cuestión en esta ley, no modificamos ninguna cuestión. Y simplemente lo que hacemos es revisar las cuestiones, clarificar, facilitar y, sobre todo, dar seguridad jurídica a todas las actividades que se puedan desarrollar dentro del urbanismo. El urbanismo, como ustedes comprenderán, es una parte fundamental de la ordenación del territorio a esta ordenación a la cual nos remitimos. Esta ley, por eso digo, tiene que ver con la regulación del urbanismo dentro de la ordenación territorial y, luego, además, incluimos un par de cuestiones, una referencia al paisaje y una referencia al litoral. Pero no hacemos precisiones, sino simplemente decimos que es parte de la ordenación del territorio y que, luego, la normativa ambiental correspondiente, la ley de medioambiente, ahí es donde se tienen que ver las cuestiones y nosotros lo que hacemos es poner en consideración la tramitación urbanística y la tramitación ambiental en el sentido de que puedan ir en paralelo. De tal manera que reconocemos que los procesos administrativos tienen que ir en paralelo, de manera que las informaciones públicas y toda la tramitación en general administrativa se pueda hacer al unísono y podamos, de esta manera, recuperar tiempos, porque he sabido que una de las grandes pegas que tiene todo el trabajo que se realiza en esta materia es como muy pesada, como muy lenta y demasiados trámites administrativos también.